3, 2, 1 Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes con todos. Estamos en vivo sobre las 5 de la tarde con 30 minutos y seguimos conociendo a los candidatos, especialmente a los jóvenes que están lanzándose para este Congreso Extraordinario de 2020. Y el día de hoy estamos acompañados de una candidata que es conocidísima aquí en Trujillo. Yo creo que es más conocida que la sopa teóloga y que el chámbar aquí en Trujillo y está lanzándose por primera vez a la palestra política. Estamos hablando de Mari Carmen Olortegui, campeona de marinera, dedicado gran parte de su vida al cultivo y a la difusión de este arte maravilloso. Y está postulando nada menos que por fuerza popular. Vamos a conocer un poquito más de ella. Mari Carmen, qué gusto de saludarte. Bienvenida a Trujillo 2021 TV. Muchas gracias. En realidad estoy muy contenta de estar aquí contigo, de poder responder también tus preguntas y que tu audiencia maravillosa me conozca. Estoy muy contenta por eso. Sí, tienes razón. Trujillo, el Perú, me conoce por la marinera. Pero soy psicóloga de profesión. Sí. Exacto, soy psicóloga de profesión con mucho manejo en lo que significa gestión de calidad, hacer procesos, proyectos empresariales, coaching ontológico también. Ok, interesante. Entonces, así es. No te has dedicado entonces solamente a la danza, sino que tienes actividades académicas complementarias. Así es. He sido docente universitaria también. He trabajado en gestión de calidad de grandes universidades. Soy psicóloga en una clínica también de gran envergadura. ¿No has colgado los pañuelos entonces? No, 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 no. Tampoco he colgado los pañuelos. Sigo además haciendo coaching de alto rendimiento para competencias para todo lo que es deporte y cultura. Mari Carmen, ¿por qué eliges participar esta primera vez en política por Fuerza Popular? Bueno, yo fui invitada por Fuerza Popular y cuando me buscaron, me buscaron por mi hoja de vida porque querían personas innovadoras, con nuevas propuestas, con principios, con valores para poder trabajar en este periodo que es corto, que es un periodo de transición, pero con una nueva propuesta. Yo creo que los siete candidatos que estamos en la lista de Fuerza Popular somos jóvenes. Es la primera vez que estamos candidateando para el Congreso y somos una propuesta nueva. En mi caso, yo voy con el número dos por Fuerza Popular a la libertad. Magnífico. ¿Conoces a Keiko Fujimori? No tengo la... no he tenido la suerte de conocerla personalmente. Conozco lo mismo que conocen todos ustedes. Pero sí, igual al aceptar puedes participar por Fuerza Popular, conozco de la filosofía, conozco del trabajo. Fuerza Popular es una institución, además es como una empresa constituida. Entonces, ellos tienen principios también, tienen valores. Los que pasan por un partido son personas, personas que a veces pueden hacer bien las cosas y a veces mal, como en cualquier grupo. Y dime, ¿qué es lo que te parece esta última decisión del Tribunal Constitucional de otorgarle la libertad? Y en general, el contexto donde ella está viviendo. No sé si te solidarizas con Keiko. ¿Cómo ves esa situación? Mira, por supuesto, no solamente como mujer, como madre, sino como peruana. Yo creo que todas las personas tienen el derecho de pasar de repente, de ser investigados, pero en libertad. Es un derecho humano, ¿no? Ahora, también la Corte Internacional de Derechos Humanos estipula que una persona puede tener presión preventiva hasta cumplir un año, máximo un año. Entonces, el Tribunal Constitucional, yo creo que ellos han manifestado, no ha sido por unanimidad, pero ellos han tenido también sus... Cada uno ha dado su contexto bajo el cual estaría a favor o en contra de aceptar este habeas corpus que ha sido presentado por su hermana. Y, bueno, no te puedo mentir, a mí sí me gustaría ver cómo esa familia se une, cómo su hija, viernes, cumple años y estar con su madre, ¿no? Y que Marvito coma su pollo en la brasa. Bueno, en realidad yo no me pongo ni en la burla, ni en el dolor ajeno, porque yo respeto mucho el tema de la familia. No sé qué tanto tú u otras personas estén dispuestos a hacer por sus esposas. Más allá del tema mediático, yo creo que hay que respetar las decisiones personales. Amigos, estamos conversando con la candidata número dos de Fuerza Popular, Mari Carmen Golorte, que muy gratamente ha aceptado esta invitación de Trujillo 2021 TV. Mari Carmen, esta primera ocasión que tiene de participar en política, ¿eres consciente de que no todos van a aplaudirte como en un concurso de marineras, sino que te vas a ganar enemigos inclusive gratuitos, ¿no es cierto? Porque finalmente de eso se trata la política. Bueno, como en todo círculo, en realidad, cuando tú haces cosas o te presentas, bueno, en un contexto como este, yo no puedo cambiar la percepción que tienen algunas personas de la labor congresal que ha existido, porque algunos han obrado mal o no lo han hecho. Pero yo siempre he caminado con la frente en alto. La gente que realmente me conoce sabe que todo lo que yo he ganado, más allá de los aplausos, que sí han sido campeonatos ovacionados, pero más allá de todo, yo profesionalmente, artísticamente, todo lo que yo he ganado ha sido en base a trabajo, a sacrificio, a perseverancia y sobre todo a objetivos, que eso es lo que yo quiero. Además, estoy profesionalmente formada para servir y tener un puesto como ser congresista, yo creo que es algo que ha tenido mucho problema y por eso la gente no confía, es la crisis representacional. ¿Qué nota le pondrías tú, Mari Carmen, a los parlamentarios que esta vez han representado la libertad y que ya están en salida? Bueno, en realidad yo creo que, no tanto como calificarlo, sino que lo que ellos no han hecho es seguir la confianza que el votante hace para elegirlos a ellos como representantes de su lugar. Eso es algo que yo, no solamente por el tema del Congreso, sino que si tú a mí me das la confianza, yo no te puedo fallar. Uno de mis principios fundamentales es la lealtad. Si tú me das a mí la confianza, yo tengo que responder a ella. Es como que tú invitaras a alguien a tu casa y entonces terminan haciendo algo en contra de lo que tú estás esperando. Entonces yo creo que la libertad, en caso de poder tener a favor su confianza, yo no podría ni abandonarlos porque ahora que me estoy acercando a ellos, ese es un talón de Aquiles. Ese es el problema, que la gente ha sido elegida y se ha olvidado del lugar de donde viene. Ok, muy bien. ¿Y no ha efectuado efectivamente una de las labores fundamentales del Congreso, que es la representación? Exacto. En el Congreso se hacen tres cosas fundamentales. Crear las leyes, fiscalizar, que también es muy importante y de eso también hemos visto leyes que se promulgan, que están ahí, que se publican en el peruano, pero no tienen reglamentación. Entonces es lo mismo que nada porque no se pueden fiscalizar. Y lo otro es la representación. Como yo te digo, yo creo que ahí hay una crisis. ¿Qué te dice la gente que ya has iniciado tu campaña y que te ve esta vez, digamos, postulando a una curul en el Congreso? ¿Cómo está despertando en la gente la expectativa de tenerte a ti eventualmente como una congresista? Mira, hay dos etapas, ¿no? Hay la gente cuando me conoce y me pregunta lo mismo que tú me has dicho, ¿por qué en Fuerza Popular? ¿No? Yo les explico, es gente que me conoce, les puedo hablar por mí, por lo que yo hago, por lo que yo sé, las cosas que yo defiendo. Y de pronto van como entendiendo que las instituciones quedan y las personas pasan, ¿no? A veces uno hay que aprender también a dar oportunidades. Las personas que han hecho mal tendrán sus consecuencias. Las personas que quieren hacer bien deben tener oportunidades. Sí, así es. Y en realidad sí he sentido el cariño que me tiene la gente, que me conoce y a la gente que me estoy acercando, que se está permitiendo conocerme, porque esa es mi campaña, yo te cuento. Ir a pie, tocando puertas, voy a viajar al interior de la libertad. Es una chamba dura, o sea, no es solamente en truquillos. Y es corto, sí. Y es corto el tiempo. Tienes que participar en debates, ¿no es cierto? Sí, claro que sí. Tienes que convencer a la gente que de pronto todavía no sabe si votar por ti. Claro, claro que sí. Especialmente, ¿no es cierto? Me imagino, Maricarmen, que tendrás que hablarle a la gente que te dice, Maricarmen, yo te quiero, voy a votar por ti, pero ¿por qué por el partido fujimorista, por Dios? Claro, por eso, ¿no? Eso es lo que te estoy respondiendo desde un inicio. En realidad, es un partido, las instituciones quedan ahí, las personas son las que pasan, las personas son las que deciden si actúan bien o no. Hay personas que se dejan influenciar, hay otras que no. Yo tengo 40 años, he estado en muchas circunstancias, seguramente como tú también, de poder coger dos caminos y cada quien escoge lo que quiere hacer, ¿no? Muy bien, magnífico. Y desde luego cada uno debe ser responsable de las decisiones que toma. Exacto. Más aún si son políticas, porque en realidad detrás de ti hay mucha gente que ve con expectativas. No solamente eso, empieza por la familia. Detrás de ti hay una familia. En mi caso, están mis hijas, están mi esposo, están mis padres, están, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que pensar en eso. Y la otra familia más grande es la gente que te da tu confianza, que en este caso sería la libertad. Yo, gracias a Dios, con la cultura me he permitido estar, por ejemplo, cuando estuve transmitiendo La Marinera este año, yo tomé la decisión de vestirme de mujer huamachuquina porque tengo un gran respeto por huamachuco, por su cultura, cosas que la gente no conoce mucho. La libertad no solo es Trujillo, la libertad tiene cosas maravillosas culturalmente en paisajes y en realidad hay mucho como cuello de botella para poder seguir desarrollándonos como región. Y efectivamente convertir por lo menos esta zona en una calidad de servicio para el turista, por ejemplo, y para los propios, ¿no es cierto? Así es. Nos quedan todavía unos tres minutos, me dicen, hablemos un poco de tu trabajo parlamentario en proyección, a ver, tu agenda parlamentaria, ¿no es cierto? Algunos puntos que puedas describirnos. Mira, es importante que conozcan también el electorado porque eso sí, yo quiero recalcar que los votantes tienen primero que conocer las hojas de vida. Tú sabes que yo en redes siempre he puesto, las hojas de vida están colgadas, ustedes tienen que participar, no se trata solo de criticar, participen, lean hojas de vida, tachen si necesitan tachar, porque ellos son los que nosotros seríamos los que representaríamos, ¿no? Claro, efectivamente. Ahora, en el tema, cuando nosotros llegamos en este periodo tan corto que es de transición, va a haber una agenda que ya está establecida también y que vamos a tener que atender como las reformas, etc. Pero sí llevo algunas cosas, proyectos bajo el brazo, ¿no? Mis áreas son educación, cultura y salud mental. Tengo dos grandes proyectos que me encantaría ver, que uno es para las personas de las familias, todos en la familia, tú, ustedes, yo, tenemos algún familiar enfermo, que el Estado debe ocuparse en esas personas que, por ejemplo, tienen que dejar su trabajo, tienen que dejar de percibir para pagar necesidades básicas porque tienen que cuidar. Existe una ley que, por ejemplo, la empresa o el lugar donde trabaja le dan una licencia de siete días nada más cuando tienes un enfermo, un familiar enfermo, con enfermedad terminal o si ha tenido accidente grave. Ya. Pero no es la circunstancia. Hay muchas personas que tienen un papá, un hijo, con algunas otras enfermedades, las enfermedades raras que no están atendidas y no tenemos un servicio de salud que sea donde el Estado tiene que intervenir para que pueda... Reformularías entonces o propondrías una nueva... Exacto, exacto. Forma legislativa. Sí, en cuanto a cultura, por ejemplo, el año pasado se promulgó la ley de que en todos los colegios nacionales y particulares debería existir el curso, no el taller, el curso de folclore e identidad. Ah, bien. Tú sabes que... Te apoyo en eso, ¿eh? Sí, porque... Estamos contigo, eso reduce identidad a los menores. Exacto. Tú sabes que la gente que no conoce el lugar de donde viene no lo va a defender nunca. Porque no lo quiere. Porque no lo quiere, no lo conoce, no lo quiere. Entonces, los chicos, tú preguntas ahora a chicos de colegio, pueden saber por qué es muy propaganda, la marinera, el Perú, Trujillo, pero hay más cosas que hay detrás. Y la cultura no solamente está en las danzas, ¿no? El folclore, la identidad, el sentirte parte y orgulloso. Eso nos puede sacar ventaja. Otros países se sienten orgullosos del lugar de donde han venido, de la cultura que tienen, del folclore que tienen. Pero los chicos de acá desconocen. Muy bien. Exacto. ¿Qué elemento? Y el tercer elemento que me gustaría también es, yo, bueno, soy una candidata pro familia, entonces, sí me preocupa a veces cuando, por ejemplo, yo veo, yo vivo en Moche, y cuando me vengo hasta Trujillo por la carretera, veo gente que en bicicletas, ellos quieren llegar, por ejemplo, a sus trabajos, o chicos que quieren llegar a sus colegios, y realmente necesitamos una ley que bajo los proyectos, que exija los proyectos que son municipales, o los proyectos que son para crear pistas y carreteras, tenga un espacio de ciclovía. Ok. Todo el mundo puede tener una bicicleta en su casa, por un tema de salud, los beneficios son muchos, un tema de tiempo, un tema de salud, un tema de reducir el estrés, un tema de llegar más temprano, llegaríamos más temprano. Propuestas económicas. Sí, el parque automotriz está muy cargado, y no tenemos esa libertad de decir, bueno, sale en tu bicicleta y llega a donde quieres llegar. Que no llegas. No, no, además y el accidente, exacto, no hay un respeto. Muy interesante. Mari Carmen, para los efectos de corrupción, ¿tienes algo en tu agenda? Sí, bueno, yo también lo que propongo bajo mi profesión, que es la psicología, es un poco humanizar las leyes preventivas, porque mucho estamos con las leyes de, bueno, que sucede después, que el sicario ha cometido esto, la violencia, la seguridad ciudadana, etcétera, pero tú sabes que un niño a los 8 o 10 años ya crea un patrón de conducta desde las cosas que hace en el colegio o con los amigos, entonces nosotros tenemos que ir ahí a crear leyes preventivas que puedan fomentarse dentro de la familia, en las escuelas, para poder reducir. Además que también los lugares de alto riesgo de niños entre 10 hasta los jóvenes de 18 años deberían de tener complejos donde se desarrolle el arte, la cultura, el deporte, ¿no? Donde tenga injerencia el Estado para que ellos puedan de forma gratuita manejar sus tiempos y su vida. Mari Carmen, ya con esos tres postulados que nos has dado, creo que ya la libertad se podría dar muy bien servida, si no solamente uno de esos parlamentarios, sino todos pueden trabajar en conjunto para darle otra visión a esta tierra. Así es, eso es lo que yo pretendo, ¿no? Defender mis posiciones, la bancada siempre va a tener su posición, pero yo voy a defender mis ideas de representación también dentro de la bancada y el Congreso en el caso de que todos me den su apoyo, soy la número dos por la libertad de fuerza popular. Yo debo decir que en este pequeño sondeo que hemos estado haciendo en los últimos días, Mari Carmen, tú eres una de las favoritas que va para el Congreso de la República. Dios quiera, Dios lo quiera, sí. Así es que desde ya, esto también, no solamente es una entrevista para que la conozcan, sino también una carta de compromiso, ¿eh? Así es. Porque eventualmente si llegue a Mari Carmen al Congreso diremos, Mari Carmen, nos diste esta entrevista, ¿no es cierto? Así es. Esta es tu agenda de trabajo, ¿cómo es la nuez? Así es, perfecto. Magnífico, de eso se trata. De eso se trata, así es. Mari Carmen, muchas gracias por habernos concedido estos minutos la mejor de la suerte. Vamos a tener la ocasión de seguir conversando contigo, desarrollando cada una de tus propuestas. 20 segundos, por favor, para que te despidas de los amigos que nos están siguiendo en redes y por qué tendrían que marcar el número dos de Fuerza Popular. Gracias, porque soy profesional, porque tengo principios y valores, porque quiero representar bien a la libertad. Soy una liberteña con un corazón orgulloso de ser liberteña y les prometo que no les voy a fallar todo lo que hemos conversado aquí, queda registrado. Así que voten por el número dos, Fuerza Popular, marca Fuerza Popular, escribe el dos por la libertad. Y arriba la marinera, ¿no es cierto? Arriba la marinera, arriba los pañuelos. Pañuelos al aire. Así es. Muchas gracias amigos, nos vemos la próxima. Muy buenas tardes. Gracias.